Uno de los informes más esperados de los últimos años. En 2020 el Congreso de Estados Unidos se comprometió a publicar un reporte sobre la información que tenía sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, tras varios casos sin explicación que habían generado titulares en las últimas décadas. Medios estadounidenses comenzaron a filtrar los detalles del documento a pocos días de su publicación. Los que esperaban una respuesta concreta y segura sobre la presencia o no de vida proveniente de otros planetas probablemente se decepcionaron. El documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre pero tampoco la descartan. Según indican medios locales, una de las principales conclusiones del documento es que ninguna tecnología estadounidense estuvo involucrada en los más de 120 incidentes de avistamientos de objetos extraños reportados en las últimas décadas. Una de las dudas muy populares era si los avistamientos eran resultado de programas secretos llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué enviar un informe a estas alturas? El informe es producto de un grupo de trabajo militar establecido el año pasado para investigar décadas de avistamientos inexplicables en el espacio aéreo de Estados Unidos. El Departamento de Defensa dijo que quería mejorar su comprensión de los fenómenos aéreos no identificados y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional. El reporte fue ordenado como parte de un paquete de ayuda por la pandemia firmado por el entonces presidente Donald Trump. Su publicación ha capturado la imaginación del público de Estados Unidos, donde los avistamientos de ovnis han sido durante mucho tiempo fuentes de intrigas y teorías de la conspiración. La especulación sobre el contenido del informe ha crecido entre los entusiastas de los ovnis antes de que el reporte fuera entregado a los congresistas el pasado 25 de junio. ¿Qué sabemos sobre el informe? Los detalles del estudio fueron informados por primera vez por el periódico The New York Times, seguido por CNN y Washington Post. Esos medios de comunicación dijeron que hablaron con varios funcionarios de gobierno sobre los hallazgos del informe. Las fuentes aseguraron que los más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas, la mayoría fueron reportados por personal de la Marina de Estados Unidos, mientras que algunos involucraron a militares extranjeros. CNN dijo que habló con tres fuentes que dijeron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posible explicación. Sin embargo, no hay tampoco evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados por los pilotos de la Marina de Estados Unidos en los últimos años fueran naves espaciales extraterrestres, informó el New York Times. Citando a funcionarios de inteligencia, el periódico dijo que la tecnología experimental de una potencia rival como China o Rusia podría explicar al menos algunos de los fenómenos aéreos. El periódico y CNN dijeron que los funcionarios de inteligencia estaban preocupados por las implicaciones de seguridad nacional de esta conclusión. Varios reportes de inteligencia han señalado que tanto Moscú como Pekín han apostado en los últimos años por el desarrollo de armas hipersónicas, algunas de las cuales serían incluso capaces de esquivar los sistemas de protección antimisiles de Estados Unidos. Reportes Algunos avistamientos se discutieron en CBS News y esto renovó el interés por los ovnis. El programa 60 Minutos entrevistó a pilotos de la Marina de Estados Unidos y dijeron que habían visto aeronaves extrañas que volaban más rápido y hacían maniobras que los aviones actuales, incluso los más sofisticados, no podían hacer. Un piloto retirado, Ryan Graves, contó que su escuadrón de aviones de combate comenzó a ver ovnis flotando sobre el espacio aéreo restringido frente a la costa de Virginia en 2014. Dijo que los objetos no tenían columnas de escape visibles y viajaban a velocidades que parecían desafiar los límites de la tecnología conocida. Graves dijo que los pilotos que entrenan en la costa atlántica tuvieron avistamientos similares todos los días durante al menos un par de años. Luis Elizondo, un ex agente de contrainteligencia de Estados Unidos, dijo a ABC News que algunos de los objetos que han sido avistados pueden superar a cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario. La pregunta es, ¿qué es? La conclusión es que simplemente no lo sabemos, dijo en la entrevista. En abril del año pasado, el Departamento de Defensa publicó tres videos desclasificados de lo que dijo mostraban fenómenos aéreos inexplicables. El Departamento dijo que quería aclarar cualquier concepto erróneo del público sobre si las imágenes que ya se habían filtrado en 2007 y 2017 eran reales. Evidencias El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó en abril de 2020 videos de varios ovnis filmados por el ejército. En un episodio del programa 60 Minutos de la Cadena CBS, dos ex pilotos afirmaron haber visto un objeto en el Océano Pacífico que parecía reflejar sus movimientos. Un piloto lo describió como un pequeño objeto blanco con apariencia de tic-tac, refiriéndose a unos populares caramelos de menta blancos y alargados. Y eso es exactamente lo que parecía, excepto que viajaba muy rápido y de manera muy errática. Y no pudimos anticipar en qué dirección giraría o cómo estaba maniobrando ni el sistema de propulsión, dijo el ex piloto Alex Dietrich a la BBC. No tenía ningún rastro de humo o propulsión aparente. No tenía ninguna superficie de control de vuelo aparente para maniobrar como maniobraba. El informe es provisional. Fue publicado el 25 de junio y dice que la mayoría de los 144 casos reportados de los fenómenos aéreos no identificados se produjeron en los últimos dos años y el ejército, conforme a protocolos, empezó a notificar. En 143 casos carecen de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Afirman que no hay indicios claros de que exista una explicación no terrestre, pero tampoco la descartan. El informe dice, los ovnis tal vez carezcan de una sola explicación. Algunos podrían ser de otro país como China o Rusia. Otros podrían ser fenómenos atmosféricos naturales, como cristales de hielo que podrían afectar los sistemas de radar. El informe también sugiere que algunos podrían ser atribuibles a desarrollos y programas clasificados de entidades estadounidenses. El único caso que pudieron identificar con mucha confianza fue un gran globo desinflado, según el informe. Agregan que los ovnis plantean un programa claro de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos. El grupo de trabajo ahora está buscando formas novedosas de aumentar la recopilación de informes y agrega que fondos adicionales podrían servir para estudiar más a fondo los temas expuestos en el informe. Conclusiones sobre el informe del 25 de junio de 2021 El Ejército de Estados Unidos informa No tiene explicación para las decenas de objetos voladores no identificados vistos por pilotos de su ejército. Informe del Pentágono De 144 avistamientos de ovnis desde 2004, todos menos uno, siguen sin explicación. El Pentágono, Estados Unidos, exigió el informe después de los numerosos casos de avistamientos. El Pentágono ha establecido un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados en agosto para examinar los informes.